Música Ey wey vente en el carro vente en el carro vente en el carro ¿Puedo tirar unos patas? ¿Listo? Música Música Ok, ok, esperame, plane Algunos murió, nos mataron del montaña Deca, 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 deca Deca, deca Las mataron del carro No, me morí. ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Daddy! ¡Ganamos! ¡Oh! 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 Me morí con la tormenta, güey. Él me había puesto triste, güey. ¡Dios no! Qué cagada, güey. Cuatro kills, güey. ¡Pinche partidazo! ¡Sí, güey! ¡Ni fe! ¡Ni fe!